Las Campos conquistan Nueva York, las primeras imágenes en la Gran Manzana. José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, ha viajado con ellas, y el exceso de equipaje les ha causado un gran imprevisto. María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen, ya están en Nueva York. Y han llegado como partieron de barajas, empujando maletas envueltas en tupidos abrigos para protegerse del increíble frío húmedo que les ha dado la bienvenida en la ciudad. Sálvame ha ofrecido las imágenes de los primeros instantes del popular clan en la Gran Manzana. Podíamos ver a Terelu en el aeropuerto JFK ya deseando salir a la calle a respirar aire puro y, probablemente, a relajarse metiéndole caladas a un cigarrillo. Este viaje ya ha empezado con polémica. Y es que el exceso de equipaje de Terelu, quien no podía ni empujar el carrito con sus seis maletones, le ha costado a la productora un desembolso extra de 1.200 euros. En contraste con su hermana Carmen Borrego, que solo cargaba con una, parece que la hija mayor de María Teresa va a sorprendernos con más cambios de vestuario que Casillas tiene el calendario de Adviento. El programa de Telecinco ha contactado con su corresponsal en la Gran Manzana y, al parecer, su visita habría causado una gran expectación entre la comunidad española viviendo allí y querrían encontrarse con ellas. Si quieren asegurarse un selfie con ellas, parece que la mejor opción es intentar pillarlas en el Raacafel Art Center, donde es seguro que subirán para contemplar el skyline de la emblemática ciudad. Según ha relatado Raúl Prieto en Sálvame, María Teresa ha paralizado la quinta avenida recreando una de las escenas más famosas de la historia del cine. Lo más probable es que se refiriera a desayuno con diamantes, en la mítica escena en la que Audrey Hepburn se bajaba de un taxi para tomar un croissant contemplando las joyas de Tiffany's. Además, el director del reality ha contado que mientras él se encontraba hablando en directo con Valdeperas, las campos estaban comprando en la joyería más famosa del mundo, están arrasando, ha dicho. También ha trascendido que José Carlos Bernal, el marido de Carmen, ha viajado con ellas para ayudarlas y custodiarlas, pero ha corrido él con los cargos de su viaje. Nueva York no va a ser la única parada de las campos en el país yanqui y tienen previsto viajar también a Miami. Raúl Prieto ha revelado que esta es una de las razones del exceso de equipaje de Terelu. Hay muchos días de grabación y luego otro destino así que hay muchos cambios de vestuario. Nos vamos a encontrar con gente muy importante en Estados Unidos, ha contado Raúl. Así que parece que un posible encuentro con las Cardassian no va a ser la única sorpresa que nos vamos a encontrar en esta nueva temporada de las campos.